hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo más relacionado con transformers y ahora les quiero presentar más imágenes de transformers new age tier o sea quiero decir cyclones y bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno bueno acá podemos ver a este tier o sea cyclones en su modo robot y acá podemos ver que a su lado está calvatron precisamente y bueno bueno y acá podemos ver a cyclones o sea tier y así en una pose como si estuviera como si quisiera tomar algo y bueno bueno y acá podemos verlo enfrentándose a ultra magnus y podemos ver que está bueno a ultra magnus y a outback y podemos ver que se está podemos ver que está precisamente suspendido en el aire a través de una base pedestal y bueno y acá podemos verlo en su modo alterno el cual es una nave espacial y también en una base pedestal y bueno y esa era en toda la imagen que quería mostrarles y con esto me despido adiós que me fuera chao